¿Qué podemos pescar en ese? Quizás no pesquemos nada en ese, quizás un montón venga al altar, pero ninguno de ellos persista, así que eso depende del Señor, ¿ven ustedes? Así que vamos al siguiente lago y la arrojamos, quizás pesquemos un montón de peces en ese, ¿vemos? Entonces, después de todo, ¿ven? Solo vamos y arrojamos nuestra red, eso es todo, ¿ven? El Señor nos ha predestinado para predicar el Evangelio y predestinó a aquellos que lo escucharán a vida eterna. Ahora nosotros tenemos que arrojar la red, eso es correcto, ¿ven? Lo que sea, lo que sea que es del Señor, ahí están todos ellos alrededor del altar, mira Señor, allí están, yo he hecho lo mejor que pude, aquí está la red del Evangelio que los atrapó a todos, tú sabes quiénes son peces, y tú sabes quiénes son tortugas, y tú sabes quiénes son serpientes, y tú sabes quiénes son sapos, y tú sabes lo que son, está de ti el escoger, pero nosotros solo arrojamos la red, él lo ve pero no lo admite, bueno, eso está bien, sí, mientras ellos, usted lo presente, está bien, ahora, parece que todos están cantando alabanzas, tocante a una blanca Navidad, y están orando por lo mismo, pueda que la tengamos, parece, si esto sigue, pueda que tengamos la blanca Navidad. Y la Navidad es el tiempo del año, yo quisiera que todo el tiempo pudiera ser Navidad, todos parecen ser muy amigables en tiempo de la Navidad, queriendo ayudarse uno al otro y todo. Todos en la calle dicen, ¿cómo está usted, hermano? En los otros tiempos del año, ni siquiera le hablan a uno, así que yo, sería bueno que se quedara el tiempo de la Navidad, ¿no sería? Solo Navidad todo el tiempo. Y el hecho de todo el error, y todo lo que hay al respecto, hay algo al respecto, que el mundo lo trata de hacer una Navidad sin Cristo. Ustedes saben, pero Dios todavía tiene una Navidad con Cristo, allí, dentro de eso, en alguna parte, ¿no la tiene él? Seguro que la tiene, él tiene algo al respecto, solo los mismísimos nombres, el pensamiento del nacimiento del Señor Jesús, o el mundo ha puesto a San Nicolás en el lugar de él, seguro, pero no para el cristiano, todavía es Navidad con Cristo. Ahora, la Navidad no es un día festivo protestante, es un día católico. El día 25 de diciembre fue meses y meses antes que nuestro, antes, o mejor dicho, después de que nació nuestro Señor, nuestro Señor nació en abril. Pero él no nació en diciembre. Si ustedes han estado en Judea en diciembre, es más frío que esto. Así que, así que ustedes saben, él no nació en diciembre. Y es deletreado, C-H-R-I-S-T-M-A-S, lo cual es una misa para Cristo. Es la misa de Cristo. Nosotros únicamente tenemos un solo día festivo protestante en América, y el Señor Roosevelt nos lo cambió. ¿Ven? Ese es el día de dar gracias. El resto de ellos, todos son días católicos, cada uno de ellos, ¿ven? El Señor Roosevelt nos lo cambió. Así que solo lo tenemos cada jueves, o en alguna semana, o algo así. Ya no es en un día establecido irregularmente. Así que, ¿ven qué lío tenemos? Todo el mundo ha llegado a ser una conglomeración de porquería, y pecado, y desesperanza, y cada... Tiene que llegar a ser de esa manera para estallar, ¿ven? Toda la cosa que ata se ha sacado, todo el hierro y cosas, para hacer barcos y puentes y demás. Con lo que Dios lo unió, y lo soldó, y lo reparó junto, así, sacaron todo el gas y aceites, y las cosas de ella, así para combustible, y la gasolina, en los automóviles y demás. Y sacaron todo el carbón para hacer electricidad. ¿Ven? Ustedes sencillamente lo sacaron al grado que solo ha llegado a ser una cáscara, solo con venas, y las cosas sacadas de ella. Y luego la gente ha llegado a ser tan pecaminosa al grado que ha llegado a ser una gran porquería, igual que fue en el principio. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Solo se requiere un frasquito atómico para sacar toda la cosa fuera de orden allá. Es exactamente lo que él dijo que haría. ¿Ven ustedes? Así que solo estamos viviendo en ese día y contentos de ser cristianos. Oh, hermanos, hermanos, ¿qué pudiera hacer yo si...? Yo creo que me volvería loco si no fuera cristiano, mirando la cosa. Yo no veo cómo la gente lo puede soportar. Yo sencillamente no entiendo cómo un hombre puede caminar en la tierra hoy sin ser cristiano. Yo quisiera que alguien me diera una razón, alguna razón, por qué no servir a Cristo. Yo, yo, yo... Ustedes no pueden dar una razón sensata. Ven, estamos... Este es el día que todos nosotros deberíamos estar contentos y listos porque el tiempo de la gran bienvenida al hogar está a la mano. Yo, hermanos, solo está... Mene, mene, tekel, uparsin, escrito en cada nación, en cada pared, por todas partes, toda democracia, todo reino, por donde quiera, se está cayendo. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado faltos. Los reinos han sido hallados, los reyes han fallado y los dictadores han fallado, la democracia ha fallado, las iglesias han fallado, los seres humanos han fallado, todo ha fallado. Ustedes dicen las iglesias y, señor, una de las más grandes fallas en el mundo es la iglesia. Correcto. Las iglesias han fallado miserablemente, todo ha fallado. Pero hemos recibido un reino que no fallará. Jesucristo no puede fallar. Y estamos tan contentos por eso, que no es un asunto de iglesia, es un asunto individual. No es si mi iglesia es salva, es si yo soy salvo. No es si mi diácono es salvo, o mi pastor es salvo, o mi madre es salva, es si yo soy salvo o no. Yo mismo, yo debo ser salvo. Luego, yo les debo decir. Y entonces, si ellos son salvos, maravilloso. Si no son, yo debo permanecer salvo. Eso es, yo debo tener mi salvación. ¡Oh, qué día tan maravilloso! Yo pienso cada día casi en la alabanza de Eddie Prude, que mi esperanza... No, no fue Eddie Prude. Se me olvida que él escribió mi esperanza, estadificada sobre nada menos que en la sangre y la justicia de Jesús. ¿Es eso una alabanza maravillosa? Cuando todo alrededor de mi alma cede, él es toda mi esperanza y apoyo. Ven, en Cristo, la roca sólida, me paro. El doctorcito, olvido su nombre, estaba... Él estaba predicando del poder de la resurrección de Cristo. Ustedes saben, en una gran iglesia formal en la ciudad de Nueva York, no hace mucho tiempo, yo tenía el recorte del periódico, y toda su congregación estaba en contra de él. Él creía en lo sobrenatural, en la resurrección de Cristo, en la vida eterna, en el bautismo del Espíritu para dar vida al creyente individual y en señales y prodigios. Y su congregación se estaba preparando para echarlo fuera. Y él tenía... ellos tenían arrendado allí. Él tenía opción que se podía quedar en esa iglesia por cierto tiempo y... Oh, ellos solo... ellos solo se sentaban allá y rechazaban la predicación del hombre. Pero él estaba convencido que estaba correcto. Él era un hombre enfermo, también tenía... Y él dijo, no, él no era un hombre enfermo, perdónenme, él... Él solo murió en el púlpito, pero no era un hombre enfermo. Así que él... ellos... ellos lo angustiaron hasta matarlo. Y así que ellos lo rechazaban y no lo escuchaban y todo. Él seguía predicando la verdad. Y ellos dijeron, ellos... ellos solo tenían una religión social. Oh, nos reunimos y la señora Jones, ella pertenece aquí a la iglesia, así que nos reunimos. Nosotros tenemos nuestras fiestecitas de té y todo. Es solo un asunto social. Pero él creía que eso era tonterías, que deberíamos reunirnos y nacer de nuevo. Y ellos hacían burla de él y todo, respecto a su religión y todo. Y una mañana, mientras estaba parado allí, clamando en el púlpito, predicando que Jesucristo era una realidad, tuvo un ataque al corazón. Y él... él... él se empezó a caer. Y se fue hacia atrás, así, y algunos de ellos... él tenía un par de doctores en su audiencia. Así que ellos fueron y lo levantaron. Ellos pusieron el estetoscopio en su corazón. Dijeron, usted tiene un ataque al corazón. Dijeron, señor, usted... usted... usted se está muriendo. Él dijo, ¿me estoy muriendo? Dijeron, sí. Dijo, que vengan aquí dos de mis diáconos fieles. Ellos fueron y lo levantaron. Y ellos dijeron, mire, ¿qué significa para usted ahora esta nueva religión? ¿Esta cosa de la que usted está hablando? Y él dijo, suélteme. Y ellos lo soltaron. Él levantó sus manos. Él dijo, en Cristo, la roca sólida, me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza. Y al decirlo, él se tambaleó hacia atrás, así. Había una cruz colgada detrás de él. Él se abrazó de la cruz, así, y dijo, todos los otros terrenos son arena movediza. Todos los otros terrenos son arena movediza. Pensé, oh Dios, esa es la manera, esa es, esa es. Murió en la cruz. ¿Ven ustedes? Pues, todos los otros terrenos son arena movediza. Cristo es la única esperanza que tenemos. Nuestra fe está edificada en nada menos. Ahora, esta mañana yo iba a entrar en el libro de Hebreos, el capítulo 7, siendo que estábamos oyendo estos testimonios esta mañana y nuestras peticiones de oración, yo pensé que lo cambiaría. Y en lugar de enseñar sobre Melquisedec, siendo el sacerdote según el orden del sumo sacerdote, permaneciendo un sacerdote para siempre, regresar aquí en el Evangelio, o en los hechos, mejor dicho, y hablar o enseñar esta mañana sobre sanidad divina, siendo que hay mucha gente que está enferma. Yo acabo de escuchar esas peticiones, estaba sentado allí, preparando, leyendo, estudiando sobre esto aquí, el capítulo 6 de Hebreos, sobre Melquisedec, el rey de Salim, el rey de paz y demás. Entonces yo empecé a oír todas, yo lo oí al hermano Neville preguntar si alguno, empecé a oír mi madre, mi bebé, mi este, mi, yo pensé, algo me dijo, regresa al Nuevo Testamento allá en uno de los, y abrí entonces aquí, y empecé a leer Hechos, el capítulo 4, que es en donde vamos a empezar esta mañana a leer. No sé por qué, pero el Espíritu Santo quería que cambiara esto, para enseñar sobre esto, sin saber qué decir, por supuesto nunca, sino solo siendo sumiso al Espíritu Santo. Ahora, todos oyeron en dónde será la próxima reunión, empezaremos en Chicago, en la iglesia Filadelfia, y de allí iremos a algún auditorio, yo no sé exactamente dónde todavía, solo vamos a empezar, quizás esté allí un día, y yo quizás esté allí seis meses, ve, solo vamos a empezar y quedarnos hasta que Dios diga, esto es suficiente. Entonces, yo me voy a otro lugar, y empezamos el día doce del mes que entra, el día doce de enero, en la iglesia Filadelfia, en Chicago, y luego esperamos estar pronto en Phoenix, y en otros lugares, en los alrededores, en el oeste, como el Señor provea. Y yo desesperadamente necesito la oración de ustedes, que oren por mí, y yo, no por salud, yo doy gracias, y estoy muy agradecido por mi buena salud que el Señor me ha dado, y estoy más saludable y mejor, creo yo, que estuve alguna vez, y he estado así por los últimos años, y estoy agradecido al Dios Todopoderoso, quien Él solo me la dio, ven ustedes, porque todo, todos los otros, aún hasta la clínica Mayo, sencillamente fallaron, y dijeron que yo no podía, que no podía ni siquiera sanar, pero yo estoy esta mañana, por la gracia de Dios, hasta donde yo sé, en perfecta salud, así que yo estoy tan feliz por eso, y estoy dando a Dios toda la alabanza y toda la gloria, porque ninguna otra criatura, ni nadie más, lo pudiera haber hecho, sino Él, así que estoy contento por eso, pero, espiritualmente, yo, yo estoy necesitado del liderazgo espiritual, me parece que todo el tiempo, yo soy una falla, yo, yo solo, algo que me persigue, oh, tú eres una pobre excusa, bueno, eso, eso está correcto, ven, yo, yo sé eso, pero lo poquito que tengo, digo, yo quiero hacer lo mejor que yo pueda, con lo que tenga, y yo estoy anhelando, por más liderazgo del Espíritu Santo, para saber qué hacer, que está correcto, porque después que uno cumple los 45 años de edad, por supuesto, yo comprendo que sigo diciendo, me estoy envejeciendo, pero eso no es estar viejo, no es mi intención de hacer que algunos de ustedes, que son más ancianos que yo, se sientan mal, eso, bueno, por ejemplo, aquí está el hermano Bosworth en sus ochentas, y está mucho mejor hoy que lo que estoy yo, pero, y miren allá al anciano Dr. Hamm, de 100 años de edad, y él todavía es un buen predicador, así que tengo mucho, mucho que recorrer para llegar a eso, y dudo si él admitiría que es un anciano, no, así que solo, la idea de esto es que, por supuesto, ahorita yo, si yo voy a estar alguna vez en una época o en una edad para servirle mejor al Señor, probablemente sería ahorita, ¿ven?, porque todas las cosas del niño han pasado, y uno se está cimentando, volviendo secanoso, y ustedes saben, sencillamente es el tiempo de la vida, cuando usted realmente debería estar anclado y lo suficientemente fuerte todavía, y en su óptima condición, madurado la parte del niño, y la juventud sacada a golpes, y justamente en el tiempo para entrar al campo, y si yo probablemente voy a saber algo que yo tengo, lo debería saber ahora, y estoy muy agradecido por lo que él me ha mostrado en sus evangelios, y estoy muy contento por eso, pero yo, yo, sin embargo, no me puedo quedar satisfecho por alguna razón, yo, yo solo algo, yo tengo hambre por Dios, yo, hay algo que yo debería estar haciendo, parece, y sencillamente no lo puedo hacer bien, algo solo, aquí hace años les solía decir a ustedes que yo podía llegar hacia algo y casi tocarlo, ver ustedes, me parece que hay algo más allá, y yo casi lo estoy tocando en alguna parte, si yo únicamente pudiera llegar a ese punto, y solo eso, eso estaría bien. Ahora me preguntaron tocante al libro que el señor Church escribió, de esas cosas allí, y oh, muchos han estado llamando, preguntando si yo iba a decir algo tocante a ello y todo, no, no, yo no voy a decir nada tocante a ello, lo dejaré en paz, ven, escuchen, yo probablemente estaré predicando sanidad divina cuando el señor Church esté sepultado, así que ahora ven, la sanidad divina, cuando yo y el señor Church, ambos, yazcamos en nuestras sepulturas, la Biblia de Dios todavía será predicada, enseñando sanidad divina, y la gente la estará practicando, así que no importa, eso es, es una lástima que nosotros predicadores americanos no tenemos lo bastante que hacer, sino ir por allí, y argumentar uno con el otro, y crear una discusión para agitar algo, ven ustedes, cuando la palabra de Dios declaran la sanidad divina, y ellos lo han hecho por las edades hasta hoy, y siempre será de esa manera, y respecto a creer que la palabra de Dios está inspirada, yo creo que toda pizca en esa Biblia está inspirada, no hay nada de ella, permítame decirles una cosita a ustedes aquí mientras estamos pensando en ello. ¿Saben ustedes lo que hacen los protestantes volverse católicos? Es porque los católicos creen que esta palabra está inspirada, el protestante cree que algunas partes de ella están inspiradas, la parte que él quiera que sea inspirada, está inspirada, el resto de ella no está inspirada, si ella golpea su doctrina, no está inspirada, ven, eso es el protestante, el católico dice que toda ella está inspirada, cada pizca de ella, pero la iglesia de ellos está por encima de la palabra, así que no importa lo que diga la palabra, es la iglesia, por lo tanto, yo no pudiera, por causa de la conciencia, ser un católico, nada en contra de la gente católica, ellos son mis amigos, y si ellos creen en el Señor Jesucristo, ellos son mis hermanos, y se lo aceptan a Él como salvador personal. Ahora, las iglesias, eso es a lo que yo me refiero, yo pudiera, yo no estoy de acuerdo con la doctrina católica, yo no pudiera ser un católico de esa clase, de la iglesia católica romana, porque ellos creen la infabilidad del Papa, y de la iglesia estando por encima de la palabra, y la iglesia estando por encima de la Biblia, yo no pudiera ser eso, yo no puedo, por causa de la conciencia, ser un protestante, porque yo no puedo quitar parte de la palabra y decir que parte de ella está inspirada, y esta parte está inspirada, esta significa algo más, y esta, yo soy un adorador de la Biblia, yo creo que esa es la palabra de Dios, no hay nada por encima de ella y nunca habrá, y mientras haya una eternidad, ella todavía será la palabra de Dios, ven, yo creo que eso es, ahora, yo, puede haber cosas allí que yo no entiendo, quizás haya cosas que yo no las puedo hacer que se cumplan con mi pequeña fe débil que tengo, quizás yo no pueda hacer que se cumpla, pero todavía es la verdad, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, sin importar lo que alguien más diga, yo creo que ella es la palabra de Dios, y yo creo que allí adentro está la, la simiente, esta es una canasta llena de simientes, y yo creo que el Espíritu Santo toma esa simiente y la siembra en nuestros corazones de esa manera, ¿no creen ustedes eso? y nosotros llegamos a ser sus hijos, así que por lo tanto yo tengo que creer, si hay una sola palabra que no está inspirada, entonces yo no pudiera confiar la Biblia, yo no la pudiera creer, porque si esta parte no está inspirada, el señor Church dijo, ciertas partes de la Biblia no están inspiradas, como Marco 16 y demás, dijo, no están inspiradas, bueno, yo conocí a sus amigos ministros metodistas en Nueva Albany, y ellos no estaban de acuerdo con él, como por cien millones de millas, ellos dijeron que no podían aceptar eso, y un predicador presbiteriano parado allí dijo, bueno, hermano, yo, yo no sé cuál es el problema con el hombre, ven, ahora, él dijo, bueno, mire, él, yo dije, eso es lo que los hace volverse católicos, eso es lo que hace a los protestantes lo que ellos son, un montón de diviluchos, bueno, para nada, ven, yo dije, eso es lo que es, porque ellos no tienen esperanzas, ellos no pueden edificar sus esperanzas sobre esta Biblia, porque parte de ella está inspirada y parte de ella no lo está, entonces con razón ese maometano, el doctor Reedhead, cuando él estaba parado allá, y le preguntó al maometano por qué él no aceptaba al señor Jesús resucitado, él dijo, bueno, él dijo, déjeme ver que ustedes, maestros, hagan que su palabra se cumpla, lo que su Jesús dijo que haría, él dijo, oh, tú te estás refiriendo a Marco 16, él dijo, esa no está inspirada, él dijo, qué clase de libro está usted leyendo, él dijo, nuestro Corán, cada porcioncita de nuestro Corán está inspirada, esa es la Biblia maometana, dijo, está inspirado, nosotros creemos toda palabra de él, y todo lo que Mahoma prometió, nosotros lo podemos hacer que diga sí, correcto, dijo, ahora ustedes, ustedes hagan que esa Biblia diga sí, dijo, ahora, si ella no está inspirada, entonces ustedes no tienen nada, ven, ahí lo tienen, dijo, ustedes no tienen nada más que una pequeña teoría en su mente, bueno, el hombre está exactamente correcto, sea un pagano, sea un infiel de allá, él está exactamente correcto, pero yo digo que está inspirada, y toda palabra de ella es de verdad, toda palabra de ella es de verdad, y permítanme mostrarles algo, Jesucristo dijo, cuando él escribió el último capítulo en esta Biblia, él dijo, el que añadiere o quitare de esta palabra, su parte será quitada del libro de la vida, ¿es correcto eso? El que añadiere a ella o quitare de ella, por lo tanto, yo creo con todo mi corazón, que desde el principio de Génesis, hasta el amén en Apocalipsis, está inspirada de Dios, esto dicta la verdad, no hay toda palabra de ella, yo no quiero quitar ni añadir nada, yo no necesito más, yo solo necesito eso, y eso es exactamente lo que yo necesito, ¿qué piensas tocante a esa, Jim? Piensas que la verdad, yo creo que ella es la verdad, toda palabra de ella, así que sencillamente la creemos de esa manera, ahora, si ustedes toman hombres con visión estrecha en América, miren aquí hermanos, mientras estamos argumentando tocante a que somos metodistas o bautistas o pentecostales y sobre evidencias y todas estas otras cosas, hay millares de millares cada día que se están muriendo que nunca oyeron de Jesucristo, ¿correcto? Como unas 140 mil personas mueren cada día sin conversión, y nosotros estamos argumentando si usted debe hablar en lenguas o si usted debe gritar o si usted debe pertenecer a la iglesia metodista o a la bautista o a la pentecostal, cositas insignificantes, y nosotros predicadores, perezosos, pasando el tiempo por ahí, sin hacer nada, aquí en América, predicando a la gente que se le ha predicado una y otra y otra vez, es como repasar cuidadosamente y repasar y repasar, eso es, y hay millones en otras tierras, y Jesús, la mismísima y última comisión que él dio fue ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, puede ver usted entonces, amigo, ¿por qué no me puedo quedar en casa? Sencillamente hay algo en mí que me despedaza, yo, yo comprendo que algo se tiene que hacer, hermano, hermana, nosotros, yo, yo solo no lo puedo hacer, y yo, yo no sé que, yo veo esas sociedades misioneras y como ellas fracasan y fallan y todo lo demás allá, porque ellas tienen la cosa incorrecta con la cual van allá, con teología, bueno, esa gente se ríe de eso, usted no puede ir allá con teología, ellos ni siquiera creen esa cosa, usted les tiene que enseñar que Dios es Dios, correcto, ¿y qué puede hacer una persona? Yo no sé, pero sí sé que uno de estos días todo terminará, y la trompeta del Señor sonará, y dirá, el tiempo no sería más. Yo pienso que cuando Daniel estaba parado allí en la ribera ese día, y él vio esa visión, y un ángel descendió envuelto con el sol, con un arco iris sobre su cabeza, él puso uno en la tierra, un pie sobre la tierra, y el otro sobre el mar, y levantó su mano, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más, ¿ven? Yo, yo, eso tiene que suceder uno de estos días, toda palabra de ella va a ser exactamente como él dijo que ella sería, así que entonces, ¿y qué voy a hacer yo entonces? ¿Qué van a hacer ustedes entonces? ¿Ven? Ustedes son responsables, así como yo soy responsable, todos somos responsables, nosotros somos responsables por la muerte de Jesucristo, cada uno de nosotros, hasta que lo aceptamos a él como salvador personal, luego trabajamos para él con todo nuestro corazón, si Dios nos ha dado algo para que hagamos y fallamos en hacerlo, entonces Dios lo requerirá al fin del día. Oh, así que, Dios, dame fe, dame, dame ánimo, anímame. Yo me desanimo muy fácilmente, ¿ven ustedes? Porque yo veo cosas y están mal, y yo, yo no las puedo enmendar. No hay necesidad que yo lo trate de hacer, sencillamente no hay necesidad, igual que argumentar con ese hermano tocante a su libro. Ustedes nunca resuelven nada argumentando. No hace mucho tiempo, A. B. Neums, ustedes lo conocen, el hombre que murió la semana pasada, él me estaba regañando, reprendiéndome severamente y cosas tocante a sanidad divina. Ahora, el hermano Neums era un buen hombre, confió que está en la gloria hoy, con los otros santos de Dios, aclamando la victoria. Ahora, la actitud que él tomó hacia la sanidad divina, a mí no me importa si todo predicador, papa y todo demás se levantan y condenan la sanidad divina, mañana yo estaré predicando sanidad divina, correcto. ¿Ven por qué? Está en la palabra, es la palabra de Dios, es lo que Dios dijo, no es, yo soy responsable por lo que Dios dijo, y soy responsable como ministro de predicar lo que Dios dijo y llamarle la verdad. Ahora, yo iba a rumbo para recoger al hermano Bocet, prendí la radio, a mí me gustaba oír al hermano Neums, él era un buen predicador, y lo empecé a oír, y en el camino hacia allá. Oh, qué cosa, él estaba hablando en contra de la sanidad divina, diciendo que era fanatismo y demonios y todo lo demás. Y él dijo, por ejemplo, los hermanos Basworth, él dijo, cuando yo estaba, ellos, yo estuve con ellos cuando estaban en su apogeo, cuando ambos eran hombres jóvenes, solo muchachos. Él dijo, ambos murieron, siendo nada más que muchachos. Dijo, si hubiera habido algo de sanidad divina, que tocan que eso. Yo pensé, oh hermano Neums, qué cosa. Él dijo, Amy McPherson murió siendo nada más que una niña, solo una muchacha, y Amy murió cuando ella era una anciana. Así que yo pensé, oh, qué cosa. Bueno, yo seguí y pensé, yo sé que él ha cometido un gran error. Así que fui al aeropuerto allá y entré, lo llamé, yo dije, ¿hermano Neums? Él dijo, sí. Yo dije, soy el hermano Brandon. Él dijo, ¿qué quieres? Y yo dije, hermano Neums, usted cometió un errorcito esta mañana que lo perjudicará si usted no tiene cuidado, hermano. Yo creo que usted haría la misma cosa por mí. Pero usted habló y dijo, los hermanos Basworth murieron cuando ambos eran muchachos. Él dijo, sí, murieron siendo muchachos. Yo dije, hermano Neums, bebé está ahora en Detroit teniendo una reunión y FF Fred Basworth es mi administrador. Y yo dije, él está cerca de los 80 años de edad. Él está en Miami ahorita. Y dije, hermano Neums, hace dos años nosotros tuvimos un ayudamiento aquí mismo en Louisville juntos. Y miles de gente fue y escuchó al hermano Basworth. Y yo dije, su fotografía salía a miles de gente por toda la región aquí. Y todos sus artículos y cosas. Yo dije, él está vivo hoy. Y en lo más óptimo de su salud. Yo dije, es un hombre fuerte, casi de 80 años de edad, todavía predicando el evangelio. Acaba de regresar de África conmigo. Yo dije, eso es la verdad. Yo dije, hermano Neums, yo creo que usted haría la misma cosa por mí. Yo dije, bueno, usted, usted tiene un gran mensaje aquí en la radio y demás. Usted tiene, usted, usted tiene todo él. Y mucha gente lo escucha a usted. Y hermano Neums, si ellos se dan cuenta, y ellos saben eso, miles de gente que lo están escuchando a usted, conocen al hermano Basworth. Yo dije, haciendo una declaración como esa, perjudicará su ministerio. Nosotros somos hermanos. Usted no debería hacer eso. Dijo, yo voy a enmendar eso. Ahora, ven, no hay necesidad de pelear. Dios arregla todas las cosas. ¿Ven ustedes? No lo hagan. Solo amen. Regresen bien por mal todo el tiempo. ¿Es correcto eso? Cuando alguien hable bien tocante a ustedes, bueno, estén agradecidos. Si alguien habla mal tocante a ustedes, bendígalos de todas maneras. Seguro. Correcto. ¿Qué? Dios arregla el resto. Él es el único. ¿No es eso correcto? Él es el único. Así que, después de todo, todos le tenemos que responder a él. Y no importa lo que sea, si supiera enemigo, si usted tiene lo más mínimo de sentimientos y sabe que el fiero enemigo de usted va a ir a un lugar como el infierno, no haría sentirse mal. Yo no conozco una persona, yo no puedo pensar de la persona más vil en el mundo hoy día, aun si fuera Stalin allá o quien fuera. A mí me dolería saber que ese hombre estaba sufriendo los tormentos del infierno esta mañana. A mí me dolería saberlo. Seguro que sí. Yo le pido a Dios que tenga misericordia de su alma perdida cuando muera. Ve que Dios no le permita sufrir así. Piensen de un humano en el tormento del infierno, de lo cual la Biblia da un cuadro aquí para el incrédulo. Solo piensen un ser humano. Bueno, yo se necesitaría un corazón de piedra para querer que un hombre vaya a un lugar como ese. Yo haría todo lo que pudiera para evitar que se fuera allí. Seguro que sí. Y sintiera lástima por él desde lo más profundo de mi corazón si él fuera a un lugar como ese. Ahora, ustedes pueden ver a un humano haciendo mal y lo tratan de guiar, pero si él no escucha, entonces la única cosa que se debe hacer es amarlo de todas maneras y orar por él. ¿No es eso correcto? Ahora, ¿cuánto lo aman a él con todo su corazón? ¿Aman al Señor con todo su corazón? Eso es bueno. Ahora, continúen así. Continúen así. Y solo quieran amarlo más a él. Ahora, esta mañana, aquí en la bendita palabra, oh, es una cosa tan maravillosa leer este Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, todo de ello. Pero el capítulo cuatro de Hechos esta mañana es en donde empezaremos ahora con una pequeña revista anticipada. Vamos a regresar. Esto es durante el tiempo en el cual la iglesia apenas había sido encendida otra vez. Y este es el tiempo del cual nos gustaría hablar. Ahora, que alguien no me deje hablar muy extenso. Tengo un servicio funerario inmediatamente después del servicio aquí en la capilla CUT, esta tarde a las dos para el señor Underwood. Y mañana en la tarde será para el señor Tinsley, nuestro vecino aquí que murió ayer y así que de ochenta y cinco años de edad. Así que voy a predicar su servicio funerario mañana. Le acabo de pedir a la hermana Gertie si ella iba y me tocaba un himno porque yo no pienso que ellos tienen aún una alabanza o algo para esta tarde. La gente, me imagino. Y le pedí a la hermana Gertie si ella va y toca esta tarde, quizás podamos arreglarnos para mañana para el servicio funerario del señor Tinsley. Ahora, en la edad temprana de la iglesia aquí, este primer grupo de gente, todos ellos habían, Israel había estado como abatido por años y años. Pero ahora había llegado al punto de que el Mesías había llegado y les había dado una esperanza en este señor Jesús. Pero al principio, él fue perseguido. Le hicieron burla, escupido, llamado santo rodador, todo, o solo un fanático, Belsebú, el demonio y todo lo demás. Pero él tenía un solo propósito y ese era ser la voluntad de Dios. Y sin importar cuánta gente estaba contra él, todavía él vino para que la palabra de Dios pudiera ser cumplida. ¿Es correcto eso? ¿Ven? Ahora miren a los eruditos y maestros de ese día. Bueno, ellos eran eruditos más allá de todo lo que nosotros pudiéramos producir hoy día en cuanto a la educación y en cuanto a la santidad. Bueno, ellos harían que la iglesia de la santidad de hoy día se sintiera avergonzada de ella misma en cuanto a la santidad. Ellos verdaderamente tenían que vivir santos. Ellos vivían una vida consagrada, separada, así como los sacerdotes católicos romanos hoy día, pero ni siquiera como ellos, porque ellos están allá en parroquias. Pero todos estos tenían que estar en un solo lugar, allí en el templo, millares de millares de ellos allí adentro, separados, consagrados, igual que la ciudad del Vaticano. Y ellos eran eruditos de la escritura. Ellos la tenían que saber toda, letra por letra por letra. Y ellos la sabían tan perfectamente que aún un ganchito en una letra escrita haría una gran diferencia en todo. Ellos tenían no manejes ni aún toques, y aún si ellos estaban, ellos tenían que estar. La Biblia dice que ellos eran sin falta. Ahora, eso verdaderamente es saberla. ¿No lo es? Todos ellos, y sin embargo, por tener su servicio puesta firmemente en una sola cosa sólida que ellos habían sido enseñados, y por no estar dispuestos a ser flexibles al Evangelio, a todo el poder de Dios, ellos fallaron en reconocer al Señor Jesucristo. Allí estaba él, y toda la escritura hablaba de que él venía. Pero ellos fallaron en reconocerlo porque ellos tenían su propia teología. Nosotros somos la iglesia. Y si algo viene, viene por medio de nosotros, y nosotros gobernamos los países y la religión. Y nosotros somos esto, y nosotros somos eso. Es un cuadro muy hermoso del catolicismo de hoy día. ¿Ven? Nosotros tenemos todo bajo nuestra propia condición. Y luego ellos se separaron en pequeños sismos diferentes, como el de los fariseos, saduceos, los diferentes. Los fariseos creían en el Espíritu, en un ángel, y en la resurrección. Los saduceos no creían en ángeles, ni en espíritu, ni en la resurrección. Y ellos tenían toda clase de sectas diferentes entre ellos, igual que las que tenemos, hoy en día, la misma cosa. Y ahí estaba un hombre que se levantó y dijo, nosotros somos una gran persona. Uno se levantó como Jesús, llevó a cuatrocientos hombres allá al desierto. Todos ellos perecieron, y luego otros se levantaron, diciendo que ellos eran grandes personajes y los guiaban a alguna clase de pequeño culto y demás. Y allí, en medio de todo ese tiempo, el verdadero y genuino artículo de Dios vino al mundo. La cosa verdadera. Oh, hermanos, eso debería hacernos empezar a regocijar de inmediato. Él vino sin tener cultos, sin estar de acuerdo con cultos, sin estar de acuerdo con la iglesia, sino haciendo una sola cosa a la voluntad perfecta de Dios que estaba escrita en la Biblia. Correcto. Él tenía su... Él sabía lo que el padre había dicho. Él sabía la escritura por inspiración. Así que él se quedó con eso, sin importar lo que ellos decían. Él dijo, bueno, ustedes hipócritas. Él dijo, ustedes hacen sus tradiciones, que aten tanto y demás así. Y ustedes, con sus tradiciones, ustedes invalidan la palabra de Dios, ¿ven? Oh, cómo se quedó él con la palabra toditita de ella, hermano. Él siguió adelante. Nada lo cambiaba él. Oh, me gusta su manera intrépida. ¿Ustedes no? Nunca hubo una ocasión en la cual estuvo una pizca de molesto. Él sabía que caminaba perfectamente la buta de Dios. Cuando las tormentas rugían y la pequeña barca estaba casi lista para hundirse, él salió caminando tan calmado como podía estar. Puso su pie sobre la cargadera de la barca y miró hacia arriba y dijo al padre, paz, paz. Miró al océano. Dijo, sea la calma. Se regresó y se acostó. Las olas estuvieron tan calmadas como podían estar. Ese era él, nunca temeroso, nunca excitado, nunca molesto. Ellos dijeron, oh, nosotros sabemos quién es él. Es Belzebú. Sabemos que él hace esto por medio del príncipe de los demonios. Él dijo, y si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está dividido. Y si yo por el dedo de Dios echa fuera a demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Vosotros sois el juez. Estaba tan calmado como él podía estar. Él nunca. Bueno, la fe era subconsciente para él. Él solo seguía adelante porque sabía que él estaba haciendo perfectamente la voluntad de Dios. Cuando él sanaba a los enfermos, ¿qué dice la Biblia que era la razón que él sanaba a los enfermos? Él sanaba a los enfermos para que se cumpliera. ¿Por qué? ¿Ven? ¿Por qué? Es fácil creer todo lo que Dios dice. Si Dios dice mañana va a estar tan caliente que todos pueden ir a nadar, no sería difícil para mí tener listo un traje de baño. Si él dice, va a llover fuerte mañana todo el día, es fácil para mí llevar un paraguas conmigo. ¿Es correcto eso? Si Dios dice, el año que viene va a haber una buena temporada y todas las cosechas van a crecer por todas partes. Yo puedo plantar cualquier cosa con buena fe. ¿Ven? ¿Es correcto eso? Si Dios dice que él nos va a dar una gran reunión esta noche, yo vendría aún sin un texto en mi mente. Él lo va a hacer de todas maneras. ¿Es correcto eso? Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Si ustedes están sufriendo, casi listos para morir. Y Dios dijo, yo soy Jehová tu sanador. Aquello no los mueve ustedes ni una pizca. Ustedes siguen adelante. Dios así lo dijo. ¿Ven? Eso solo es esa fe inconsciente. ¿Ven? Ustedes solo sigan adelante creyéndolo. Dios así lo dijo. Y eso lo concluye. Bueno, eso fue fácil para Jesús porque él sabía que había venido en el año agradable para hacer la cosa de Dios y para predicar la palabra de Dios y para hacer las señales de Dios y para cumplir lo que Dios dijo que se cumpliría. Bueno, ¿por qué la iglesia de hoy no puede pensar la misma cosa, las mismas palabras que Jesús dijo? ¿Ven? Porque nosotros, algunos, retrocedemos y decimos, oh, los días de los milagros ya pasaron. Gloria a Dios. Esta parte no está inspirada. Esa sí está. Pero esta no lo está. Porque esas cosas no pueden suceder hoy día. ¿Ven? Esa es la razón que no podemos seguir adelante. Oh, si un solo gran cuerpo de Cristo se elevara en amor y en respeto. ¿Ven ustedes? Y siguiera adelante en un solo corazón unánimes inconscientes de la fe que está alrededor de ellos. Hermano, usted vería una iglesia en la tierra que el milenio se establecería en ese momento. Eso viene. Eso viene. Oh, sí. Y por la gracia de Dios la vamos a ver. Yo voy a estar allí mismo. Correcto. Dios lo ha prometido. Yo le creo a él. Así que yo estaré allí mismo cuando se cumpla. Ahora, miren, eso destrozó el corazón de los discípulos cuando supieron que él se iba a ir. Él dijo, yo me iré todavía un poco y el mundo no me verá más. Él dijo, ellos dijeron, ¿de qué está hablando él? Él es el hombre más difícil para entender. Nadie lo entendía a él. Bueno, ellos decían, él le dijo a sus hermanos, sus hermanos dijeron, subamos a la fiesta. Él dijo, yo no voy a subir. Cuando ellos se fueron, él dijo, yo voy a subir por otro camino. Yo no voy a subir con ellos porque sus hermanos ni siquiera creían en él. Correcto. Su propia familia no creía en él. Él dijo, yo voy a subir por otro camino. Bueno, ellos se preguntaban, ¿cómo? Y él dijo, este hombre habla en parábolas. No lo podemos entender. Allá en el capítulo 17, él dijo, he aquí. Justo antes que él se fuera a la gloria, ellos le dijeron, he aquí. Ahora hablas claramente. Y ninguna parábola o en alegoría dices. Y demás. Ven, ellos decían, miren, dijo él esto. Nicodemo, cuando él estaba hablando con Nicodemo, dijo, ¿cómo podrá un hombre nacer de nuevo? Él dijo, el que no naciera de agua y todas esas cosas. ¿Cómo pudiera hacer eso? Ellos no lo podían entender. Él dijo, ese hombre habla de misterios. Nadie lo entendía. Aún su propia madre no lo entendía. Él era un hombre difícil de entender porque él era de Dios y la mente de ellos era del mundo. Así que él entonces lo hacía totalmente diferente. Una mente del mundo en contra de la inspiración de Dios. Bueno, es tontería. Pero la cosa extraña es que él tenía poder para hacer lo que él decía que él iba a hacer. Allí está la cosa. Y él podía hacer las cosas que otros hombres no podían hacer. Así que entonces él dijo, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Ahora escuchen esto. Pero vosotros me veréis. Él, vosotros. ¿A quién les está hablando él? A creyentes. ¿Es correcto eso? Él dijo, vosotros me veréis, porque yo, no alguien más, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros. ¿Hasta el fin de los apóstoles? ¿Hasta cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, yo me iré, yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo. Yo, pronombre personal, el cual era el cuerpo, yo me iré. Yo rogaré al Padre, antes que me vaya, el Padre está en mí, y él os enviará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo. Él está en mí ahorita. Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado. Y las mismísimas cosas que yo hago, vosotros haréis. Ahora, yo quiero que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es la demostración del poder de Dios. Ven, elevan. Pablo dijo, el Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Ahora, id por todo el mundo y predicate el Evangelio. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los apóstoles. No. Yo quise decir, hasta el fin, el fin del mundo. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Ellos lo van a criticar, hacer burla de él, igual que ellos lo hacen ahora. Él dijo, pero vosotros, el creyente, me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Me gustaría ver a alguien borrar eso. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y las mismísimas cosas que yo hago, vosotros las haréis también. Ahora eso, o está correcto, o incorrecto. Y si está correcto, se manifestará que está correcto. Y yo lo puedo probar aquí mismo esta mañana, que sí está correcto, por la gracia de Dios. Haciendo las mismas cosas que él hizo en ese entonces. Ahora, el mundo se para a un lado y dice, va, el hombre ha perdido su mente, está loco. Eso no es nada. Esa gente solo está emocionada, ven, porque ese es el mundo. Oh, usted pudiera tener un nombre grande, pero eso no tiene nada que ver con ello. Qué tocante de allá arriba, ven, muy bien. Ahora, nosotros creemos que es el mismo. Entonces los discípulos, ellos se preguntaban, ellos dijeron, oh, señor, ¿a dónde vas? Oh, yo, yo, ¿a dónde, a dónde vas que nosotros no podamos ir contigo? Y en este capítulo 14 de San Juan, él lo explicó. Él dijo, yo voy a la casa de mi padre porque allí muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. Vendré otra vez algún día y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y él dijo, las cosas que yo hago, vosotros las haréis también. Tomás lo miró a él, o mejor dicho, Felipe, y dijo, señor, muéstranos al padre. ¿Quién? ¿Quién es ese padre al que tú vas? Él dijo, bueno, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Él dijo, cuando tú me ves, tú ves al padre. El padre está en mí. Creedme que yo y el padre somos uno. De otra manera, creedme por las mismas obras que el padre está en mí. No soy yo el que hace las obras, sino que es el padre que muere en mí. Él hace las obras. Yo no soy el Espíritu Santo. Ustedes no son el Espíritu Santo. Pero si hay alguna cosa, él no es el Espíritu Santo, pero esos mensajes que él predica no son de él. Es el Espíritu Santo en él. ¿Es correcto eso? Bueno, uno de estos días, todo ese pequeño y viejo ropaje exterior de él se va a morir. Pero su Espíritu Santo y su Espíritu llegan a ser uno. Y así como ese Espíritu Santo resucitó a Jesús del sepulcro, también resucita el cuerpo de él en la resurrección. ¿Ven ustedes? Así que esas son las esperanzas que tenemos hoy en día. Así que bueno, todos ellos se desanimaron y subieron en el día de Pentecostés y Jesús les dijo, suban allá y esperen. Ellos lo vieron a él después de su resurrección. Ellos pensaron, oh, qué cosa, esto es maravilloso. Lo vimos a él resucitado. Aún Tomás dijo, Señor, le dijo primero a los apóstoles, ni siquiera lo creeré, a menos que yo metiera mi mano en su costado. Y justo en ese momento Jesús le apareció en el cuarto. Dijo, Tomás, dijo, ven aquí. Dijo, toca mis manos. Mete tu mano aquí en mi costado. Dijo, tócame. ¿Un Espíritu tiene carne y huesos como yo tengo? Dijo, ¿tenéis algo de comer? Ellos dijeron, sí, tenemos pan y peces aquí. Dijo, dame algo de ello. Y él se paró allí y se lo comió y se lo tragó. Dijo, miren, ¿un Espíritu come de la manera que ustedes me ven comer? Tomás dijo, oh, no únicamente es mi Señor, sino que Él es mi Dios. Él dijo, Señor mío y Dios mío. Él dijo, mira, Tomás, tú porque me has tocado y me has visto y me has palpado y todo creíste. Él dijo, cuánto mejor es la fe de aquellos que no vieron y creyeron. Ven. Él dijo, salgan ahora afuera. Él salió. Él dijo, miren, he aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros. Dijo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Él dijo, miren, yo quiero que ustedes vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Es correcto eso? Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos. Pondrán sus manos y sanarán. Y cuando Él dijo eso, Él les dio a ellos su última comisión. ¿Cuál fue la primera comisión que Él les dio a sus apóstoles? ¿Les gustaría que se las leyera a ustedes? Se encuentra en el capítulo 10 de Mateo. Jesús comisionó a sus discípulos. Él dijo, id, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echa fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo, el capítulo 10. ¿Es correcto eso? Esa fue su primera comisión a sus apóstoles. Su última comisión a los apóstoles. Miren, eso no fue únicamente para los apóstoles. Ellos escogieron 70. ¿Es correcto eso? 70 habían sido escogidos. Y Él la dio a todos los 70, los envió de dos, de dos en dos. Él dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echa fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, no tomen dinero, ni muchos cambios de ropa, ni una maleta grande, sino que sencillamente vayan. Dijo, porque el obrero es digno de su alimento, no pondrás bozal al wey que trilla. Dijo, sigan adelante. Y entonces ellos salieron y predicaron. Esa fue su primera comisión. Entonces su última comisión fue id por todo el mundo. Ahora, si su primera comisión fue sanad enfermos y echa fuera demonios, ¿cómo van ustedes a tratar de invalidar la última comisión, la cual es verdaderamente más importante que la primera comisión? La primera comisión fue dada antes que Jesús fuera glorificado, antes que la expiación fuera ofrecida. Y si la sanidad divina estaba allí, al otro lado de la expiación, y la expiación está hablando de la sanidad divina, ¿cómo la podemos negar de este lado de la expiación? No la podemos negar. No la podemos negar. No es para ser negada. Es la palabra de Dios. Y cada vez, en cualquier avivamiento, en cualquier edad, que ellos tuvieron un avivamiento, ellos tuvieron sanidad divina y milagros en él. En el de Moody, en el de Sankey, en el de Wesley, en el de Knox, en el de Calvino, en todos, cada uno tuvo señales y prodigios, pero el mundo se ha enfriado, ¿ven? Estaba frío en ese entonces, también, pero ellos empezaron un avivamiento. Miren a Juan Wesley. ¿Hablan ustedes de milagros? Martín Lutero. Aún grandes hombres, aún presidentes como Abraham Lincoln, Jorge Washington y todos ellos, antes de la batalla del Valle Forge, Jorge Washington oró hasta que sus costados estaban mojados hasta aquí arriba, parado allí en la nieve. Al día siguiente notaron que tres balas de mosquete atravesaron su saco y no lo tocaron a él. ¿Ven? Bueno, ha habido milagros por todo el trayecto, sí, señor, todo el tiempo. Dios es uno que obra milagros. Y todos los que creen en él, los que han nacido de él, tienen la misma mente que estaba en Dios, está en el hombre, porque él es un hijo de Dios.